Un joven identificado como Alexander Pérez Prieto, de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana, quedó gravemente herido en un accidente de tránsito que se registró pasada a las 5 de la tarde de este martes. El siniestro vial ocurrió en la Troncal de Oriente, en el sector conocido como Los Caciques, Troncal Vía Nacional de Curumaní, centro del Cesar, cuando el conductor de una motocicleta le invadió el carril a la tractomula de placas ZNL-138, quedando gravemente herido en el pavimento. Tras el hecho, la víctima fue llevada a un centro médico en donde al cierre de esta edición su estado de salud permanecía reservado. Pérez Prieto sufrió múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.